Si de la crisis en que la pinta Si pero no abres la puerta No abres la puerta vamos a 1-2-2 Vamos a 1-2-2 Eitan jugando To' jugando Pijate No, Aveli Gira, gira No El nuevo es el Oye el nuevo es el Udors El Udors Sabe del Udors Esta bueno Esta bueno el mafe No, nos faltó super poco, me faltó girar ahi No Que macho Este 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 ¿Por qué te peinaste? ¿Por qué te peinaste? ¿Por qué te peinaste? ¿Por qué te mataste? y porque yo no muere no guardarás para cuando los contemos y ahora giremos para el mismo lado que giras no puede ser hay que intentarlo no yo sé que vamos a subir o sea yo sé que lo vamos a lograr tú crees que lo logremos y lo logramos somos muy OP voy a estar jugando y así bueno chicos espero que les haya gustado esta nueva modalidad de vídeo que serían intentos de no doors con scorpion y nuevos desafíos hasta la próxima